Este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena, por primera vez los más grandes del rock duro en tu idioma estarán en un mismo escenario. War Cry, Tierra Santa, Cabrones, Titán, Amberian Dawn y el ganador de la batalla de las bandas de Metal Millenium. Los más grandes del rock duro en tu idioma este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena. Metal Millenium. Consigue tus entradas en tu boleta. Amigos, ¿cómo están? Este es Carlos Soñoro en un nuevo episodio de Historias Rockeras en el ciclo de entrevistas con los convocados a la batalla de las bandas de Metal Millenium, que será este 2 de marzo en el Movistar Arena junto a War Cry, Tierra Santa, Cabrones y Titán. Tenemos aquí a Camilo y a, perdóname. Alejandro Moreno. Alejandro, son parte de la banda Utopian Tempest. Dice aquí que la música de Utopian Tempest es un viaje con letras que exploran temas de resistencia, poder y triunfo, pero no han dicho, no me han dicho cuál es el género musical que toca. Por favor, empecemos por ahí. Bueno, digamos que nosotros como tal estamos entre hacer heavy y power metal, digamos que afortunadamente hemos tenido la libertad de trabajar solamente con los integrantes de la banda en composiciones, entonces si queremos un día hacer un rock and roll fuerte de Diaga Ramos, como estudiante de música, algún día le quise meter algo de música clásica, ahí está también. Entonces digamos que musicalmente si nos hemos podido dar la libertad de que lo que suena de Utopian Tempest es lo nuestro y literalmente lo que hemos querido hacer. Hemos contado con un equipo que también al encontrar la identidad de la banda ha dicho, yo tengo esto por aportar y aquí lo voy a poner. Entonces eso es lo que somos. ¿Cuál es la historia del nombre? Utopian Tempest son dos palabras opuestas que funcionan juntas, pero solo funcionan si son opuestas. Utopía es una idealización y tempestad, pues sí. Ajá, la utopía es positiva y la tempestad es una situación difícil, pero no existe una sin la otra. No vamos a llegar a esos lugares positivos y anhelados si no pasamos por un trabajo duro. Digamos que también en el tema de la música también lo hemos reflejado en eso porque digamos que nos encasillamos, o sea, en nuestro género es entre heavy y el power, pero nosotros no nos hemos tan metido tanto como en el estándar es, digamos, en las composiciones como en otras bandas que tienen como un parecido a otras, sino que partimos, como decía Leo, que algo de música clásica, algo de rock and roll, hasta de mismo progresivo, lo hemos como utilizado en cositas muy pequeñas y como que nos hemos salido desde esos estándares y nos seguimos como ese, como ese, como esos procesos que normalmente se hacen en las bandas, en la música, hasta en nuestras vidas. Como que no tenemos los pies puestos en la tierra, pero no queremos seguir como lo mismo de todo el mundo. Entonces eso es lo que queremos es dar a expresar, tanto en la música como en la música. Pregunta, ¿cuántos músicos conforman la banda? Dos guitarristas, un bajista, un teclista, una vocalista y el batería. Ok, estamos hablando de seis músicos. Seis. ¿Hace cuánto existe la banda? Utopian Tempes empieza a sonar más o menos desde el 2016. Ok, ocho años casi. Dieciséis, seis. Ah, sí, la ocho. Sí. La ocho no había sido consciente que ya eran ocho. ¿Y en qué estado de la carrera? ¿Cuál es el punto de su carrera donde se encuentran en opinión de ustedes? En estos momentos yo siento que estamos en la búsqueda de una ventana que nos visibilice. ¿Qué pasa? Nosotros hemos estado en tal bar, en tal festival, tocándole a tal banda, abriéndole a tal banda y siempre, afortunadamente, hemos llegado a tener más con el público. ¿Cuál es la conclusión nuestra? Necesitamos una ventana grande. Necesitamos una ventana grande porque lo que hacemos es bueno, porque lo que hacemos, si bien tiene un componente intelectual y demás, también es muy criollo. Gusta, gusta, gusta porque también tiene aspectos del gusto popular y de la gestión comercial que hace que nos, que gustemos. ¿Y cuánto? Ajá, dale, dale. A nosotros nos encabeza una chica. Ok. Una abeja preciosa y ella transmite nuestro mensaje tan contrastantemente que tiene dos manes atrás haciéndole unos coros de locos y siento que eso también es muy atractivo, gusta, gusta y siempre que nos bajamos de la escena, del escenario, si hay un, yo no, yo no, no, nunca los había escuchado, qué ricos, de dónde, de dónde son, cuáles son sus trabajos que están haciendo, entonces eso nos ha llevado a saber que nos hace falta solamente una ventana, una ventana para, para que nos escuchen más personas. Qué bueno. En discografía, ¿qué podemos decir? ¿Cuántas grabaciones tienen? ¿Cómo es la cosa? Nosotros ahorita tenemos grabado, tenemos publicados cuatro de ocho temas que van a salir en lo que queda del año. Esperamos simplemente que se nos acabe el año para poder sacar el álbum como tal. Ya están unas canciones que ya probamos en bares que hemos probado a través de los años, pero ya simplemente están grabadas, estamos desesperando lanzarlas, como funciona ahorita la música, ya cancioncita como para que no se quemen y ya, pero ya estamos grabados, que era lo que antes anhelábamos. Aquí están disponibles en todas las plataformas, están cuatro cancioncitas ahí ya, listicas. Qué chévere. Bueno, amigos, la verdad que me gusta escucharlos, suena prometedor la cosa y espero que los fanáticos también se sientan atraídos por su música. Y les queremos agradecer por haber participado en la batalla de las bandas, espero que los diferentes elementos que hemos creado sean de alguna utilidad para ustedes obtener esa ventana de la que hablas. Vamos a tratar de poner nuestro hogarito de arena por promocionarlos desde nuestras diferentes ventanas, por decirlo, para utilizar tu propio término, ¿vale? Bueno, jóvenes. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Sé que estar con tantas bandas genera una competitividad importante, pero precisamente ese es el espacio que hemos estado esperando. La competencia, si es sana, la competencia siempre puede. Exacto, claro. Bueno, jóvenes. Muchas gracias por el tiempo, de verdad, muchas gracias por el tiempo. Es importante para nosotros que nos escuchen. Les recomiendo que nos escuchen. No, yo tengo que escucharlo porque yo soy jurado y tengo, digamos, que el poder de dos jurados. Entonces, claro que los voy a escuchar. Listo. Muchas gracias, entonces. Muchas gracias. A ustedes, jóvenes. Buenas noches. Gracias. Saludos. Gracias. Chao. 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 Gracias.